Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ayudan a hacer todos los días esta rueda de prensa. Hoy estamos ya en el decimotercer día de la declaración del estado de alarma. Nos acompaña el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega. Y lo primero que yo deseo hacer es mandar un afectuoso saludo a todos los profesionales sanitarios, no sanitarios, a todos los que están haciendo posible que esto sea un poquito más fácil para todos nosotros. Quiero también saludar a todas las personas que están en aislamiento, que están en cuarentena, que están en sus casas, que están haciendo las cosas magníficamente bien para que todos juntos logremos el objetivo común que es aplanar esta curva y conseguir que esto pase con el mínimo daño posible para todos nosotros, al menos desde un punto de vista de salud. Los casos confirmados en España han sido 64.059 casos, 36.293 hospitalizados, de ellos 4.165 en UCI y 4.858 fallecidos. El número de casos de Castilla y León, 4.132 casos, de ellos 644 casos nuevos, lo que supone un incremento del 18,4%. El día anterior, 18,6%. La distribución por la comunidad Ávila, 342 casos, 72 nuevos. Burgos, 604, 74 nuevos. León, 628, 112 nuevos. Valencia, 170, 31 nuevos. Salamanca, 776, 147 nuevos. Segovia, 424, 63 nuevos. Soria, 372, 33 nuevos. Valladolid, 692, 94 nuevos. Zamora, 124, 18 nuevos. En definitiva, como he dicho al inicio, 4.132 con 644 casos nuevos. El COVID-19, como saben ustedes y ya lo he comentado en varias ocasiones, es una enfermedad de declaración obligatoria y a nosotros nos parece muy importante conocer no solamente aquellos casos que necesitan ingreso hospitalario, sino el impacto que tiene a nivel comunitario. Y este tipo de declaración nos permite saber qué casos sospechosos y confirmados tenemos en general en nuestra comunidad. En Medora, actualmente, tenemos 20.596 casos, entre casos posibles y casos confirmados, leves, moderados y graves. La información estará disponible en la web de la Junta. Sigue disminuyendo, es un dato muy importante, la incidencia diaria de casos en atención primaria. El lunes tuvimos 3.000 casos, el martes 2.400, el miércoles 2.200 y ayer 2.100. Este leve dato de mejoría nos hace seguir insistiendo en lo extraordinariamente importante que es la cuarentena, porque esto probablemente sea lo que esté explicando, que poco a poco la curva se va aplanando, pero necesitamos aplanarla mucho más. Por lo tanto, necesitamos hacer cada vez más intensa esta situación que realmente sé que es muy dura, sé que es muy complicada y sobre todo para algunas personas y en algunos contextos es extraordinariamente importante el esfuerzo que estamos pidiendo. Pero lo solicitamos de todo corazón. Necesitamos esta cuarentena social de manera absolutamente indiscutible porque se demuestra cada día más en todos los estudios que lo que más impacta en esta situación y lo que más frena es realmente esta actuación, que es la cuarentena social. Lo que sí que vemos es que el 10% de estos números son las personas que se encuentran hospitalizadas y dentro de las que se encuentran hospitalizadas el 13,7% ingresa en la UCI. Este es un dato que se está manteniendo estable. Disminuyó un poco al inicio, pero se está manteniendo estable. De los casos hospitalizados, 2.063, de ellos 1.814 están ingresados en planta y 370 confirmados en las últimas 24 horas. Las personas que tenemos en tratamiento antiviral, en las últimas 24 horas han iniciado tratamiento 333 personas y en conjunto estamos tratando a 2.695 personas. De los casos de UCI, del total de ingresados, 249 se encuentran ingresados en la UCI, 15 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. fallecidos en las últimas 24 horas, 68 fallecimientos. Un abrazo muy caluroso para aquellos familiares de las personas fallecidas. El número total de personas fallecidas en los centros hospitalarios es de 321. Queremos, como he dicho, transmitir nuestro afecto y nuestro apoyo a los familiares porque entendemos además que las circunstancias son duras, las personas pueden fallecer solas y yo creo que el dolor de las familias es aún más intenso por este extremo. En altas, en las últimas 24 horas, hemos tenido 162 altas y el total de altas es de 585. El personal aislado y positivo, tenemos 1.814 profesionales aislados, de los cuales positivos 783. La distribución en la comunidad es aislamientos en Ávila 278, de los cuales son positivos 92. Burgos 145, 55 positivos. León 211, 108 positivos. Ponferrada 26, 15 positivos. Valencia 72, 27 positivos. Salamanca 409, 104 positivos. Segovia 115, 68 positivos. Soria 112, 149 positivos. Eso quiere decir que hay gente que ya se ha negativizado. Valladolid, este 170, aislados positivos 98. Valladolid, este 205, 26 positivos. Zamora 71, con 41 positivos. En cuanto a las personas afectadas en los centros sociosanitarios, me transmite la Consejería de Familia. Casos confirmados 605, aislados 2.831, fallecidos 130. Las pruebas realizadas en total 10.431. El estado de situación en nuestros centros en el momento actual. Tenemos una ocupación global del 80% de las camas y en las UCIs del 70%. Las principales novedades en estos centros es que seguimos teniendo problemas para conseguir las pruebas de detección molecular en las cantidades que desearíamos. Los fabricantes no tienen stock. El Gobierno todavía no nos ha suministrado nuevos kits. Y nosotros seguimos haciendo compras importantes en el exterior por nuestra cuenta. Cerca de 50.000 pruebas que llegarán en los próximos días. Solo en total, en compra de pruebas, EPIs y suministros, llevamos gastados invertidos más de 12 millones de euros. Hemos trasladado a los gerentes que ya pueden solicitar hoteles, tanto para personal desplazado como para personal que trabaja en servicios críticos que tienen una exposición al COVID, para que puedan alojarse allí y no volver a sus casas. Intentaremos que estén listos lo antes posible. Mientras tanto, recordar que las medidas de distanciamiento social también se deben aplicar dentro de la casa. Es decir, si estamos en aislamiento, estamos en nuestra habitación y si estamos en cuarentena, es conveniente que intentemos seguir el metro de distancia. Los hoteles no van a ser hoteles medicalizados. Las personas que van a estar en los hoteles son personas que no están en exposición sin EPIs y, desde luego, que no están enfermas. Por lo tanto, no habrá pacientes en los hoteles. Ayer solicitamos al Ministerio de Sanidad contenedores y bolsas para la recogida de residuos sanitarios, ya que con el aumento del uso de EPIs, los residuos sanitarios han aumentado de una manera considerable, así como la provisión de bolsas estancas. Esta mañana también hemos remitido un requerimiento para que se ceda a SACIL los respiradores de la Base Cid Campeador de Castillo del Val, en Burgos. Hay una noticia, yo creo que esperanzadora, es que el teléfono 900 ha mostrado una mejora sustancial en cuanto a las esperas desde la semana pasada. Ahora mismo, con el aumento de gestores y el aumento de recursos que la ciudadanía tiene a su disposición para mejorar la información y la atención sobre el COVID-19, nos demuestra que el número de llamadas por hora ha bajado. El Centro Coordinador de Emergencias en estos momentos está manejando el doble de pacientes que en una época normal y el 60% de estos pacientes son COVID positivos o son sospecha de COVID. Esta tarde hemos convocado una reunión de un grupo de expertos clínicos para ir estudiando la evidencia más efectiva que tenemos en cuanto a tratamientos, en cuanto a marcadores pronósticos y las mejores evidencias que en este momento afortunadamente están circulando mucho con resultados de nuestros investigadores. Entonces, queremos saber cuáles son las últimas novedades, no solamente en tratamientos, sino si podemos de alguna manera pronosticar o prever con algunos marcadores que nos pueda decir si un paciente va a ir mal o no va a ir mal para indicar el tratamiento lo antes posible, aunque sea en el medio ambulatorio. Y esto realmente sería una ayuda para todos nosotros. Seguimos trabajando para que los pacientes tengan el tratamiento para que puedan salir de su casa o de esta situación lo antes posible. Evidentemente, de su casa de momento no van a poder salir, pero lo que queremos es que salgan de la situación de enfermedad. Estamos trabajando para que las pautas de anticoagulación, el Sintrón, estén disponibles en el portal de salud y en la aplicación de SACIL Conecta. Quiero agradecer públicamente la actitud del secretario general del Partido Socialista, Luis Tudanca, y de su portavoz de Sanidad Inmaculada García. Están colaborando de una manera permanente y con una actitud proactiva, recomendándonos o remitiéndonos contactos de proveedores y, desde luego, ofreciéndose en todo momento a lo que necesitemos. Y esto, evidentemente, consideramos que es la actitud que a todos nos ayuda porque no podemos olvidar que ahora mismo el único enemigo que tenemos se llama coronavirus. Y ahora mismo lo único que tenemos que hacer todos es sentarnos a remar todos, cada uno, en nuestras posibilidades, dentro de nuestras posibilidades, con el mismo horizonte. Y el horizonte es vencer a esta enfermedad. Algo que yo quiero dirigir a la población es un elemento importante y es que las pruebas de detección molecular no curan. Son simplemente pruebas que nos detectan que si tenemos el coronavirus. Y esto, evidentemente, está indicado sobre todo para grupos específicos de personas. Para las personas asintomáticas o con cuadros leves, el ministerio nos recomienda que no se haga el tratamiento y que la consideración es, si están expuestos, que los consideremos como COVID positivos. Y, desde luego, es reservar las pruebas para aquellas personas que están hospitalizadas o aquellas personas que, por el desempeño de su trabajo, es muy importante saber si tienen la enfermedad o no la tienen. Vamos a recordar algo que decimos en todas las ruedas de prensa. Es que toda la información está disponible en nuestra página web y que la utilización del 900, y lo están haciendo muy bien y lo agradecemos enormemente, es para atender a pacientes que tengan que consideren que son sintomáticos, que pueden tener la infección o asintomáticos, pero que han tenido un contacto estrecho con un positivo de coronavirus. También recordar que el autotest está en la página web y está siendo muy utilizado y probablemente recomendamos eso, seguir haciéndolo, porque orienta mucho sobre la sospecha si tengo o no la infección por coronavirus. Queremos recordar a todos los profesionales de atención primaria que están en cuarentena, no en aislamiento, en cuarentena. Es decir, que están aislados, que están en sus casas, pero no tienen síntomas, pero han tenido contacto con personas con COVID, que precisamos su ayuda para seguir atendiendo a los ciudadanos. Pueden tener acceso a media hora desde su casa y pueden hacer seguimiento y consultas telefónicas. Y desde luego, desde aquí, el profundo agradecimiento a todos aquellos que ya nos lo han pedido antes incluso de tener la medida establecida. Les vamos a facilitar todo lo que precisen para hacerlo. Deben de contactar con el coordinador de su centro de salud para solicitarlo y desde luego será una gran ayuda para sus compañeros que siguen trabajando en el centro de salud. Seguimos pidiendo voluntarios. Recordamos nuestro correo de voluntarios que es voluntarioscovid19 arroba saludcastiglion.es. Es importante que los voluntarios, cuando se apunten, nos digan en qué categoría, en qué provincia de residencia y cuál es su teléfono de contacto. Hasta ahora tenemos 2.413 voluntarios y ya empezamos a hacer su distribución y también seleccionando un poco según el perfil de riesgo que tienen el recurso en el que más nos pueden ayudar. Se ha creado un email para que las empresas puedan donar material sanitario como mascarillas y pantallas de protección facial, batas plastificadas, mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y FFP3, buzos plastificados o hidrogel. Se han creado tres nuevos retos. Respiradores, bolsas estancas y kits para las pruebas de detección. Toda empresa que pueda colaborar a conseguir este tipo de material tiene que escribir a covid-oferta-producto-cyl-jcil.es. Es evidente que yo quiero dejar desde aquí claro el eterno agradecimiento a todos mis compañeros en la consejería porque estamos dedicando mañana, tarde y noche, y esto es literal, para intentar proteger a nuestros profesionales lo más posible. Sé que hay preocupación, sé que hay nerviosismo en parte en nuestros profesionales, pero les puedo garantizar que todo lo que está en nuestra mano lo estamos haciendo. Vamos a conseguir todo el material. Van a empezar a llegar aviones uno tras otro y el material nada más que llega aquí lo distribuimos porque nuestro objetivo es que nuestros profesionales sanitarios estén lo más protegidos posibles. Es el momento ahora de remar todos en la misma dirección. Yo quiero agradecer esos aplausos a las ocho que hacen a nuestros profesionales, que ellos, los profesionales, hacen a otros profesionales de apoyo. Era bastante emocionante ayer escuchar en Segovia lo que estaba pasando. Y muchísimas gracias a todos. Evidentemente, sin ustedes no hacemos nada. Por lo tanto, repito, cuarentena social, rememos todos. El objetivo es solamente uno y es vencer al coronavirus. Muchas gracias. Y paso la palabra a mi compañero Javier Orte. Gracias, consejera. Muy buenos días a todos. Gracias por venir a los medios de comunicación. En primer lugar, quiero comenzar esta intervención enviando un mensaje de amistad y solidaridad a los familiares y amigos de los fallecidos, así como a las personas que se encuentran ingresadas o en cuarentena. Asimismo, desde la consejería queremos mostrar nuestro más profundo agradecimiento a todos los sanitarios y a todos los profesionales de cualquier ámbito que están librando esta dura batalla contra el virus, así como a todos los ciudadanos que, en su inmensa mayoría, están respetando el confinamiento desde sus hogares y colaborando para que, entre todos, superemos este durísimo desafío. Como dijo ayer el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, intentamos correr delante de una bola y llegar antes que ella. Por ello, hemos trabajado codo con codo y de manera intensa con la Consejería de Sanidad y el resto de consejerías para elaborar un mapa de hoteles cercanos a hospitales, desglosado por provincias en el caso de que fuesen necesarios. Asimismo, hemos trabajado coordinadamente con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para elaborar la relación de hoteles que permanecerán abiertos en Castilla y León para ofrecer servicios esenciales y atender las necesidades de aquellos perfiles profesionales que necesiten alojamiento, tal y como se establece en la Orden de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales determinados alojamientos turísticos. A día de hoy, según la última actualización, que además realizamos diariamente, asciende a 54. Coordinados siempre con el conjunto del Gobierno regional, hemos colaborado en áreas no solo de nuestro ámbito competencial más directo, realizando gestiones como, entre otras, las llevadas a cabo con el Ministerio de Asuntos Exteriores para la repatriación de castellanos y leoneses que estaban fuera del país o la intermediación para la donación de agua a todos los hospitales de la comunidad. Centrándonos en lo que compete directamente a la Consejería de Cultura y Turismo, a continuación les expondré la situación actual y las distintas líneas de trabajo que estamos siguiendo. Desde el minuto cero, se ha trabajado de forma coordinada con las principales entidades de los distintos sectores que componen el ámbito competencial de la Consejería, con Patrimonio, con aquellas empresas y autónomos adjudicatarios de contratos, entre otros, políticas culturales, artes escénicas, empresas del español, turismo, cofradías de Semana Santa, Asociación de Turismo Activo, Asociación de Guías Turísticos, Asociación de Camping, agencias de viajes, hostelería, sector de la nueva gastronomía y deporte, federaciones, clubes deportivos, servicios municipales y provinciales en materia de deporte escolar, Asociación de Gestores Deportivos, Colegio de Licenciados y Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, atendiendo a sus necesidades y demandas, recibiendo sus sugerencias y propuestas y facilitando trámites y cauces necesarios para el correcto funcionamiento que la ley ha ido estableciendo en cada momento. Seguimos manteniendo reuniones telemáticas de cara a conocer el grado de afectación de la crisis, obtener una imagen del impacto que está provocando, estudiar los efectos de la paralización de la actividad y buscar posibles soluciones para mitigar los perjuicios y consecuencias de la cancelación y aplazamiento de los eventos y actividades previstos. Les trasladamos siempre un mensaje de apoyo y tranquilidad, poniendo sobre la mesa conjuntamente ideas y medidas concretas con el objetivo de ir restableciendo, entre todos, una estrategia de futuro inmediato. Les estamos informando de los pasos que se van dando de cara a la preparación del escenario para el día después. Estas reuniones se mantendrán todas las semanas con dichos colectivos. Nos hemos puesto a su disposición para ayudarles en el marco de las competencias de esta consejería y también buscando la colaboración con el resto del Gobierno. Me gustaría destacar, como un aspecto muy positivo, el entendimiento y buena disposición tanto de empresarios como de sindicatos. En el ámbito del turismo, como saben, la semana pasada convocamos al Consejo Autonómico de Turismo, órgano que reúne a todos los organismos y colectivos turísticos de la comunidad para pulsar el estado actual y trasladarles nuestro trabajo constante y continuado en pro de un sector que es básico y fundamental de nuestra estructura empresarial. En esta reunión, por supuesto por videoconferencia, nos manifestaron sus puntos de vista como empresarios y, lógicamente, su preocupación, teniendo en cuenta que la mayoría de nuestro tejido empresarial turístico lo conforman autónomos y pymes, que se han visto muy afectados con el cierre. Hay una serie de preocupaciones comunes que lo son de todos los sectores de este ámbito competencial, entre otras la solicitud de ERTE, la falta de liquidez, el deseo de que las vacaciones escolares no se retrasaran porque perjudicaría la actividad turística o bien la necesidad de promocionar el turismo interior hacia el público nacional y de estar preparados para el primer día una vez se haya superado la crisis sanitaria. Desde la Consejería hemos encargado un estudio sobre el impacto económico de la crisis en el sector turístico. Este estudio nos va a permitir, en primer lugar, conocer la variación del número de empresas turísticas antes y después del COVID-19, el impacto sobre el empleo, la variación global y perfiles profesionales, el impacto económico, las estimaciones de pérdidas y la valoración de las medidas económicas a llevar a cabo. El estudio tiene dos fases. Una, tras la finalización del estado de alarma, tendríamos resultados en unas cuatro semanas aproximadamente y otra a finales de año. Seguimos trabajando a nivel promocional. Es el momento de replantearnos nuestra estrategia, cuestión que ya estaba presente en los objetivos de la legislatura. Miramos al mañana más cercano a los turistas que ya tenían pensado venir a Castilla y León en Semana Santa con motivo de la primavera o de los puentes festivos. Estamos innovando, siendo creativos y relanzando nuestra oferta, escuchando a todos los sectores y a los actores y creando de esta manera una seña de identidad propia. Vamos a fidelizar a todos estos turistas y a recordarles que les estamos esperando, que Castilla y León sigue aquí para todos ellos y que les vamos a ofrecer, como siempre, lo mejor de nosotros mismos. Nos hemos adaptado, como no puede ser de otra manera, a la situación actual de suspensión de ferias especializadas en turismo, tanto nacionales como internacionales, así como al aplazamiento de jornadas comerciales, encuentros profesionales o sectoriales, viajes de familiarización, etcétera. En el ámbito del patrimonio cultural, desde los distintos servicios de la Dirección General de Patrimonio Cultural, se está hablando con empresas y autónomos adjudicatarios de contratos que estaban en ejecución para analizar cada una de las situaciones y ver en qué medida podemos continuar con la ejecución de los mismos, adoptando, por supuesto, las medidas de seguridad prescritas por el Gobierno y por la Consejería de Sanidad y este Gobierno con el COVID-19. En este sentido, se están aprobando planes de seguridad en las obras de restauración que están en marcha y, en aquellos casos en que no fuese posible adoptar estas medidas, se están tramitando las correspondientes paralizaciones. En el ámbito de las políticas culturales, el sector de las artes escénicas, la prohibición de espectáculos públicos ha llevado a suspender todas las iniciativas públicas de apoyo al sector, como las actuaciones en red de teatros, circuitos escénicos o biblioescena, programas públicos de contratación para el sector. También, las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma han llevado a dificultar la actividad propia de las empresas, lo que constituía el objeto de las subvenciones de promoción del sector. Los efectos de estas medidas son, no obstante, desiguales y la suspensión de plazos para los trámites administrativos suavizará las obligaciones de las empresas para la justificación de los proyectos subvencionados. El deseo de la consejería, como no puede ser de otra manera, es reanudar la actividad tan pronto como lo permitan las autoridades sanitarias y las circunstancias que estamos viviendo, por lo que estamos en contacto con programadores y empresas del sector. El sector de las empresas de español como lengua extranjera es uno de los que más está sufriendo la crisis mundial del COVID-19, ya que su demanda proviene exclusivamente del extranjero, sin que pueda verse compensada por una demanda interna. Por este motivo, ha sido uno de los primeros sectores en verse afectado y será, entendemos así, uno de los primeros en recuperarse. La Junta de Castilla y León, a través de Iberaval, ha puesto a disposición de los centros de enseñanza del español para extranjeros la siguiente línea circulante en condiciones especiales. Importe desde 6.000 hasta 300.000 euros, plazo hasta cinco años, carencia de un año y bonificación de tipo de interés hasta un 1,25%. Con el fin de compensar la serie de gastos fijos a que deben hacer frente, a pesar del cese de actividad, muchas de ellas, como saben, han presentado ERTE con el objetivo de minimizar los daños. Las acciones de promoción que se llevan a cabo desde el Comisionado para la Lengua Española se retomarán a medida que las circunstancias lo permitan. Respecto al aplazamiento de festivales y otros eventos, el apoyo de la consejería a las iniciativas culturales se retomará tan pronto la situación lo permita, una vez finalizadas las medidas aplicadas. No obstante, deberán examinarse caso por caso la viabilidad de los proyectos para decidir si podrán celebrarse en este año o si deberán retrasarse a 2021, tanto por la situación sanitaria como por la posibilidad o no de afluencia de público, la viabilidad presupuestaria y también, por qué no decirlo, por la inflación de actividades, de efectivales y de eventos que puede haber en la segunda parte del año o en el último trimestre. En relación con el deporte, para adoptar las mejores soluciones ante la magnitud de las consecuencias derivadas, vamos a constituir un comité de expertos en el que compartir inquietudes, intereses y conocimientos, ideas y recursos que apoyen y asesoren a la consejería sobre las medidas a adoptar para recuperar la normalidad y mitigar el impacto. En relación con la oferta cultural para los ciudadanos, desde la Consejería de Cultura y Turismo trabajamos para que el mayor número de ciudadanos pueda acceder a la cultura por distintos medios no presenciales. Tenemos previsto lanzar en los próximos días una campaña informativa a través de los medios de comunicación y redes sociales para seguir difundiendo nuestros servicios virtuales, unos servicios virtuales que venimos reforzando en todos los centros dependientes de la consejería desde las últimas semanas. Se ha dado prioridad a la promoción de servicios culturales virtuales disponibles en archivos, bibliotecas y museos. Se han adoptado medidas para facilitar el acceso de los ciudadanos a estos recursos a través de la página de la red de bibliotecas de Castilla y León. Y en esta línea podemos destacar la reciente puesta en uso de la plataforma Cinecil y el refuerzo que hemos dado a la plataforma eBiblio, como saben que es la plataforma de préstamo de las bibliotecas de Castilla y León, a través de la obtención de usuario y contraseña, a través precisamente de la aplicación TAVI, sin necesidad de certificado digital mientras dure la situación de confinamiento, lo que sin duda alguna va a facilitar el acceso de aquellos ciudadanos que no disponen de dichos sistemas de firma electrónica. Y hay que destacar, me parece, un dato importante, y es que los préstamos y usuarios virtuales se han disparado desde el 13 de marzo, por ejemplo, un 58,28% en el número de préstamos y un 226% en el número de altas de usuarios. Todos los centros regionales y los centros provinciales han volcado su actividad en las redes sociales creando nuevos contenidos online. Es muy, muy importante potenciar esta actividad no presencial que ahora demanda la sociedad en línea, también con lo que están haciendo otros centros, tanto provinciales, municipales o nacionales. Por ejemplo, como todos ustedes saben, el vídeo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, grabado por 40 músicos desde sus casas con la interpretación del himno de la alegría, lleva más de 60.000 visualizaciones desde todas las redes y ha recibido la felicitación a través de las mismas del Parlamento Europeo. En los próximos días podrán verse desde estas redes nuevos vídeos realizados por la OSCIL. El Museo, por poner otro ejemplo de la evolución humana, ha creado una nueva visita virtual a diferentes espacios de su exposición permanente con vídeos, audios e infografías. El MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, ha dispuesto en redes abundante material con más de 300 vídeos de exposiciones, performance, acciones, cursos, actividades infantiles. En las cuentas de Castilla y León es Vida, orientada, como todos saben, hacia el turismo, se han realizado contenidos específicos, como la creación de un vídeo propio de concienciación titulado Quédate en Casa, que ha alcanzado a más de 100.000 personas. Se ha lanzado a través de redes sociales una campaña de promoción del portal de patrimonio cultural de Castilla y León, que lleva por nombre Navega por el patrimonio cultural, donde sin salir de casa los ciudadanos podrán y pueden visitar el patrimonio cultural de la comunidad a partir de visitas virtuales y en 360 grados de monumentos, documentales. Por todo ello, invitamos a todos los ciudadanos a disfrutar de estos servicios, unas acciones y unos servicios que tienen dos objetivos claros. Por un lado, que el ciudadano pueda seguir disfrutando de la cultura desde su domicilio y, por otro lado, potenciar y favorecer las campañas que desde la Consejería de Sanidad se hagan para implicar a la sociedad en la necesidad de permanecer en sus casas. El hashtag Yo me quedo en casa debe ser un mantra al que ayudaremos entre todos a llegar hasta el último rincón de nuestra comunidad. En definitiva, volcamos todo nuestro potencial para acercarnos de manera virtual a la sociedad en estos difíciles momentos. Gracias a todos los funcionarios y empleados públicos, no solo de la Consejería de Cultura y Turismo, sino de todas las consejerías que forman el Gobierno por el gran trabajo que están realizando y, sobre todo, gracias a los ciudadanos por su solidaridad. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para que la cultura siga llegando a sus hogares. Y no olvidemos que cuando esto pase, la cultura va a seguir siendo fundamental porque forma parte de nuestro modo de vida. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a dar paso ya a las preguntas. En primer lugar, para el consejero Sonia Díaz, Europa Press, ¿se plantea la Junta habilitar ayudas para el sector cultural? ¿Se plantean cancelar, sin más, todos los eventos culturales o moverlos de fechas? Bueno, desde la Consejería de Cultura y Turismo, como he dicho, se está en contacto con todos los sectores profesionales, precisamente para pulsar cuáles son sus necesidades y cuáles son también las medidas que ellos proponen. Yo, por aquí, ya he relacionado unas cuantas. Nosotros les informamos que desde el Gobierno se han habilitado una serie de medidas, tanto desde la Consejería de Economía y Hacienda como desde la Consejería de Empleo, a las que pueden acudir, porque hay una cosa que también es importante resaltar. Cuando se promulgan estas medidas, entendemos siempre el ámbito empresarial, como todas aquellas empresas, hay empresas del primer sector, del segundo sector, pero nos olvidamos de las empresas, de las industrias culturales y creativas, de lo que supone realmente para nuestra comunidad, todas las empresas que se dedican, por ejemplo, a la restauración, todas las empresas de las artes escénicas, todas las empresas que están relacionadas con el turismo o con el deporte. Por ello, todas estas empresas también se circunscriben como ámbito de actuación a la hora de solicitar todas estas ayudas. Desde luego, por nuestra parte, también tendremos que ver, como no puede ser de otra manera, cuál va a ser el ámbito presupuestario, las condiciones presupuestarias una vez que finalice la crisis, porque como todos sabemos y no puede ser de otra manera, estamos centrados en este momento en salvar la vida a ciudadanos, estamos centrados en este momento en apoyar a la Consejería de Sanidad y a todas aquellas medidas que están solicitando y el esfuerzo presupuestario debe ir centrado o focalizado hacia los esfuerzos que está realizando la Consejería de Sanidad. Me preguntaban también si vamos a cancelar eventos culturales o moverlos de fecha. Evidentemente, dadas las circunstancias actuales, en muchas ocasiones han sido los propios promotores o los propios organizadores los que han tenido que cancelar o que aplazar estos eventos, dada por una parte la promulgación del Estado de Alhambra, que además, como saben, se ha prolongado otras dos semanas más. Nosotros lo que sí trabajamos, sobre todo para coordinadamente, a través de la información que ellos nos pasa, es en tener localizados cuáles son estos eventos, cuáles son las actividades, cuáles son los programas. La OSCIL sabemos que ha cancelado una serie de conciertos. Hay algunos festivales en los que participa la comunidad, en los que también se han cancelado o aplazado. Algunos los tenemos ya de cara al verano. Lo que queremos es que, en cuanto terminen estas condiciones, se pongan otra vez en marcha. Tendremos que trabajar conjuntamente para adaptarlos al calendario, bien del año 20 o bien del año 2021, pero desde luego de lo que no cabe duda es que nosotros vamos a trabajar conjuntamente con ellos para que, en la medida de nuestras posibilidades y en el menor tiempo posible, se puedan llevar a cabo. Cristina Domínguez, Sagún Digital. ¿Podemos dar por perdida la temporada de Peregrinaciones 2020? ¿Consideran que el marco sanitario actual pasará factura de cara al año jacobeo o a la forma de entender este tipo de turismo cultural? ¿Se han planteado un cambio de fecha o de dinámica en cuanto a la celebración de las edades del hombre? Bueno, yo creo que, como todos ahora mismo sabemos, el camino, evidentemente, ahora mismo está cerrado. Los albergues se han cerrado. Quiero señalar, además, que se hizo en un tiempo récord y coordinadamente con el resto de comunidades por las que transitaba el Camino de Santiago. Los peregrinos pudieron acceder a medios de transporte para regresar a sus hogares y creo que también es algo de lo que nos debemos felicitar. Entendemos que, una vez que finalicen las condiciones, este tipo de turismo, como dice, o este tipo de actividad, más allá de que sea turística o no, va a seguir en las mismas condiciones. Yo diría que incluso más. El año que viene es año jacobeo. No debemos olvidar que año jacobeo lo que implica, ya teníamos previsto que iban a acudir muchísimos peregrinos, muchísimos turistas, muchísimos visitantes y, por supuesto, desde la Consejería de Cultura y Turismo, impulsaremos para el año que viene. Ya lo estábamos haciendo este año, pero impulsaremos, si cabe, aún más el camino y todo lo que supone. Por cierto, en colaboración con las comunidades autónomas de Galicia, con la comunidad autónoma de La Rioja y de Navarra, para que este evento programado tenga mayor repercusión, si cabe. Y en relación con el cambio de fecha de las edades del hombre, de momento ahora mismo es pronto para valorar si, sobre todo en función de las actuales circunstancias, lo que vamos a no hacer. Como saben, está programada para el año que viene, teniendo en cuenta el acontecimiento del octavo centenario de la Catedral de Burgos y precisamente del año jacobeo. Entonces, sabemos que son tres sedes, en tres provincias distintas, en tres ciudades distintas y la idea ahora mismo, a día de hoy, yo siempre me remito, a día de hoy, es que pensamos que se va a poder organizar y se va a poder desarrollar en los términos en los que estaba prevista. También, como no puede ser de otra manera, tendremos que ver la situación presupuestaria que vamos a tener para el año que viene, dada, como todos sabemos, no puede ser de otra manera, lo ha dicho la consejera, el gran esfuerzo económico que estamos realizando para la Consejería de Sanidad, para apoyar todo aquello que esté relacionado con el material, con personal y demás, porque la prioridad, la prioridad, como no puede ser de otra manera, son los ciudadanos. Seguimos ahora con la consejera. Carlos Gil, la opinión de Zamora. ¿Se están haciendo ya las pruebas a todos los sospechosos de Zamora o todavía no llegan los test? ¿Qué nivel de ocupación tiene el complejo asistencial? Buenos días, Carlos. Bueno, desde toda la tarde de ayer y durante toda la noche se han estado haciendo las pruebas, se van a validar a lo largo del día de hoy y la ocupación del complejo asistencial de Zamora es del 80%. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. ¿Podría confirmarnos cómo está la situación en el laboratorio de Zamora? Parece que se están dando muchos falsos negativos que aún retrasan más la llegada de resultados fiables. Bueno, vamos a ver. Aquí la primera parte de la pregunta yo creo que la acabo de contestar. Durante la tarde y durante la noche se ha estado trabajando intensamente para ese stop que hemos tenido afrontarlo y a lo largo de esta mañana se van a validar todos los datos. Y en cuanto a los falsos negativos, aquí hay que explicar una cosa. Es algo que pasa en todos los test. Todos los test pueden tener un pequeño porcentaje en los que inicialmente pueden ser negativos, pero como siempre en medicina lo que vale es la clínica. Es decir, cuál es la situación clínica del paciente, cómo es su placa, cómo es todo lo que es importante en relación al caso de infecciones por COVID. Y está claro que si una persona da negativo, evidentemente, y tiene una clínica, se vuelve a hacer la prueba para confirmar si realmente es negativo o se trata de otro tipo de infección que también se estudia en estos casos. Por lo tanto, no son falsos negativos y que forman parte de la propia evolución de la enfermedad. Es un porcentaje no importante, pero evidentemente nos obliga a hacer, a confirmar, porque siempre la clínica es la más importante. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. Quería saber si la puesta en marcha del COVID auto en Burgos significa que ya no se recogen muestras a domicilio y si pueden especificar quién cita los pacientes para que acudan allí. Bueno, buenos días, Gadea. La puesta en marcha del COVID en Burgos fue algo absolutamente puntual. Es decir, en un momento determinado era una medida excepcional y se tuvo que resolver de esta manera, pero las muestras a domicilio se siguen recogiendo. La cita de los pacientes se hace a través del COVID y atención primaria y son los que determinan qué muestras hay que hacer y a quién hay que hacerlo. Entonces, esto sigue exactamente igual en Burgos como estaba hasta ahora. Rubén Fariñas, León Noticias. Dentro del personal sanitario afectado por COVID-19 se están contabilizando los celadores. De no ser así, ¿cuántos de ellos se encuentran afectados? Bueno, ahora mismo el dato lo tenemos globalizado, pero por supuesto que se incluyen los celadores. Cuando hablamos de personal sanitario hablamos de todo el personal que está en contacto con pacientes. Aquí no hay ningún tipo de diferencia y los contabilizamos de manera global. Lo que está claro es que, evidentemente, cuando hablamos de personal aislado hablamos de celadores, de auxiliares, de enfermeras, de médicos, es decir, de todas las personas que están en contacto con el paciente. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. ¿Se le ha pedido a la comunidad un listado de los respiradores de la sanidad privada y otros que nos están utilizando? ¿Cómo ha sido el primer día de intervenciones en los hospitales privados? Bueno, en el día de ayer el Ministerio de Sanidad se puso en contacto con nosotros para hacer ese recuento de respiradores que teníamos, tanto públicos como privados, y evidentemente lo contestaremos, pero les vamos a dar utilidad. Es decir, que les necesitamos esos respiradores. En cuanto a las operaciones en los hospitales privados, si se refiere a los que comenzaban en el día de hoy en Valladolid, pues se están llevando de manera absolutamente correcta y las derivaciones comenzaban hoy, con lo cual seguiremos con ellas. En cuanto a quién atiende a esos pacientes, se hace con personal mixto. El anestesista e instrumentista son de las privadas, pero los profesionales que intervienen, los cirujanos, son de la pública. Hoy hemos hecho una intervención, por ejemplo, de traumatología en el Sagrado Corazón, dos de otorrino y una de urología en el Campo Grande. Y esta última se ha hecho con el Da Vinci, que tienen a su disposición en este hospital. Félix Oliva, Tribuna Grupo. El hospital de Salamanca concentra el mayor número de ingresos. ¿Cuál es su nivel de ocupación actual en camas y en UCI? Vale. Bien, bueno, buenos días, Félix. El hospital de Salamanca es un gran hospital, es decir, que lo que está claro es que tiene un índice importante, pero tenemos ahora mismo un 77% de ocupación de las camas y un 56,57% de la UCI. Es decir, bueno, es un hospital con todas sus dependencias y con todos los otros recursos que tienen, que tienen mucha capacidad de absorción. La siguiente pregunta llega también de Salamanca y la fórmula Javier Hernández de La Gaceta. ¿Existe la posibilidad de pedir ayuda a otras provincias para que presten personal a Salamanca? ¿Cuántos respiradores hay en Salamanca y en qué porcentaje de ocupación están ahora mismo sus puestos? Bueno, vamos a ver, algo que he repetido a lo largo de estos días y que lo tenemos que tener muy en cuenta, la comunidad de Castilla y León es una, todos trabajamos juntos y todos trabajamos en red. Es decir, que lo que está claro es que en algún momento puede haber movimientos de profesionales, la Dirección General de Profesionales tiene en cuenta estos aspectos, ha establecido una serie de circulares para la organización y lo mismo nos pasa con los voluntarios. Se mandan listados a cada hospital de los que se ofrecen para trabajar en la provincia y en este caso son de Salamanca, pero incluso de otras provincias. Por lo tanto, sí, es decir, estamos trabajando en red. En cuanto a la segunda, parte de la pregunta, hay a día de hoy 63 respiradores funcionantes operativos más siete respiradores de traslado. Es decir, no están a pie de cama, se utilizan para trasladar pacientes, pero en caso de necesidad también se pueden utilizar a pie de cama. En el área COVID están ocupados 36 de estos puestos con respirador. Alba Camazón, eldiario.es. Ayer el vicepresidente criticó el reparto de los 300 millones y pidió que se distribuyera el dinero en función del número de enfermos. ¿Han recibido una respuesta del Gobierno? Y si es así, ¿qué les han dicho? Bien, la primera distribución se hizo tal y como la proponía el Ministerio de Sanidad. Nosotros trasladamos, además había varios consejeros en el interterritorial que proponíamos distintas medidas de medir, es decir, distintos criterios a tener en cuenta, pero nos parece que el criterio enfermo por COVID es probablemente el criterio más interesante. Es decir, no se trata de financiar la sanidad, sino que se trata de financiar este superávit que tenemos de necesidad de financiación para aquellos pacientes que tenemos. Por lo tanto, esto lo hemos trasladado, lo seguiremos trasladando y seguiremos trabajando con el Ministerio de Sanidad en este aspecto. Adrián del Cura, de Soria Televisión. En Soria hay quejas de vecinos a los que se hicieron operaciones, como por ejemplo de hígado y a los que la semana pasada los médicos que atendían por teléfono no les mandaban a aislarse en casa. Ahora sí. ¿En qué ha cambiado la situación de la semana pasada esta? Bueno, no lo sé a qué se refiere exactamente la pregunta, pero lo que sí que es cierto es que los casos aumentan, que los médicos que se ponen en contacto con estos pacientes están extremando las medidas de cautela a la hora de prevención, porque no dejan de ser parte de estos pacientes personas que pueden tener una inmunidad disminuida. Entonces, que inicialmente se les dijera que en cuarentena en su casa y ahora se les estreme un poquito más las necesidades de cuidados, pues pueden tener que ver con la incidencia que está habiendo en la provincia y con la situación del propio paciente. Sergio Jorge, de la Nueva Crónica. ¿Cuántos enfermos se han derivado desde el Hospital de León al Monte San Isidro, a H.M. Regla y a San Juan de Dios? Bueno, Monte San Isidro, 102 pacientes, San Juan de Dios, 165, la Regla 30. Estos son los que a día de hoy, insisto, a día de hoy están en estos hospitales derivados por el Hospital de León. Esto no quiere decir que a lo largo de los días anteriores hayamos derivado pacientes, han sido dados de altas. Es decir, en este momento, en este corte, estos son los pacientes derivados. Raúl Mata, de La Razón. Además de las numerosas medidas y del confinamiento, se está avanzando algo en la investigación de medicamentos y de vacunas, porque tal y como está avanzando la pandemia en el mundo, a lo mejor solo con quedarnos en casa no basta. Muchas gracias, Raúl. Bueno, hemos convocado esta tarde, esto está avanzando mucho, no solamente la investigación, sino la experiencia clínica que están teniendo nuestros clínicos con la atención a los pacientes. Esto nos ha hecho hacer esta tarde un grupo de expertos clínicos. Ya tenemos nuestro grupo de expertos en general, pero queremos a los clínicos, a los que están tratando a pie de cama o en sus domicilios, a los pacientes para que ellos analicen la situación, cuándo tenemos que empezar a hacer el tratamiento. ¿Hay algún factor pronóstico que nos pueda poner sobre a quién tratar y cómo tratar? Entonces, esto es evidente que lo estamos poniendo en marcha. No es solamente la cuarentena, que es fundamental. O sea, la cuarentena social, lo más importante es que no nos contagiemos. Eso es absolutamente clave, pero evidentemente, ante la situación de aislamiento y aunque sea en leves, queremos ver si hay alguien, algunos pacientes que puedan ser susceptibles de ser abordados de una manera diferente y esto estamos trabajando intensamente con los clínicos. Además, tenemos varios grupos de investigación en marcha. En concreto, estamos participando en líneas de investigación en células mesenquimales a través del Ipsal en Salamanca, en la identificación de marcadores biológicos de evolución a través del grupo de biosepsis de Valladolid y con el apoyo de la Gerencia Regional de Salud. Es decir, tenemos varias líneas de investigación porque evidentemente esto se está moviendo mucho y es muy importante estar a la última de todos los trabajos de investigación que se están haciendo para trasladarlos a la clínica lo antes posible cuando esto sea oportuno hacerlo. Santiago González de Promecal. ¿Cómo se encuentra el consejero de la Presidencia tras el positivo dado hace unas semanas? ¿Hay algún otro alto cargo de la Junta afectado por coronavirus? Santiago, buenos días. Como dice Ángel Ibáñez, estoy estupendo, me encuentro estupendamente, mejor que nunca. Bueno, ya ha pasado la enfermedad, ha pasado el aislamiento y la verdad es que nos alegramos enormemente de su recuperación y de momento toca madera o serrín. Ninguno de los miembros del Gobierno estamos afectados por el momento por el coronavirus. Cristina Ortiz, El Correo. Ayer el Hospital Santiago Apóstol de Miranda tenía 21 pacientes ingresados en la segunda planta que se ha reservado entera para coronavirus, de ellos siete en el último día. ¿Ese número supone una ocupación elevada o permite seguir teniendo suficientes camas libres para acoger a los pacientes que sigan llegando? ¿Se está habilitando algún espacio más para coronavirus? ¿Cuántos nuevos positivos hay? Bien, hoy tenemos 24 pacientes ingresados, 20 confirmados y 4 pendientes. La capacidad es de 28 camas. Para el fin de semana tenemos previsto, si hiciera falta, reservar otra unidad y abrir el hospital de día para pacientes COVID. Es decir, esto entra dentro del plan de externalización y de contingencias del hospital. Por lo tanto, estamos bien. Está la situación contenida en Miranda y el número de casos positivos es 92%. Su índice de crecimiento es el 11%. Cuando he dicho antes, más del 18% a nivel de la comunidad autónoma. Por lo tanto, Miranda sigue contenida, sigue conteniendo y yo sigo animando a que hagan lo que están haciendo porque lo están haciendo maravillosamente bien. Tenemos ahora un apartado fundamentalmente centrado en residencias también para la consejera. Tamara Hernández, Es Radio Castilla y León. Siguen los fallecimientos en la residencia de la beneficencia en Valladolid. ¿Se han hecho test o se piensan hacer a todos los residentes confinados como ya se ha hecho en otras residencias de Valladolid? ¿Hay alguna investigación abierta sobre esta residencia ante los cambios internos y todo lo sucedido? ¿Nos llegan quejas de familiares por los cambios en la gestión, la falta de información y la incertidumbre? Bueno, la respuesta de la consejera de familia. La primera parte la puedo contestar yo tranquilamente porque evidentemente los test que se hacen para las residencias tienen los mismos protocolos en cuanto a la especificidad de a quién hacer los test. Por lo tanto, se están aplicando en las residencias de la misma manera que al resto de la población. Es decir, se tienen en cuenta todos los extremos que se tienen que tener en cuenta que están definidos en el protocolo del Ministerio de Sanidad. En cuanto a la residencia de la beneficencia, no nos consta que exista una investigación abierta. Y en cuanto a las quejas de los familiares, nos insta la consejera de familia que por favor se canalicen hacia la dirección del centro y la gerencia de servicios sociales para tener constancia de estas situaciones y poder dar la respuesta más adecuada. Aurelio Martín, del Día de Segovia, plantea que sigue sin tenerse claro cuál es la estadística precisa en cuanto a fallecimientos de personas mayores, si estos incluyen en las que se atribuyen a los datos hospitalarios o en las que se facilitan aparte. ¿Hay que sumarlas? ¿Cómo sabemos el número exacto de fallecidos diarios y dónde? Bueno, buenos días Aurelio. En estos momentos familia está dando los datos que nos facilitan los centros residenciales de personas residentes fallecidos con COVID-19. Algunos fallecen en hospital y otros fallecen en la residencia, aunque en algunos casos incluyen también en estos datos fallecidos en residencias con síntomas compatibles con la enfermedad, como se señala en el cuadro que facilitan diariamente. Álvaro Hernández, Cadenaser. El Gobierno de Cantabria ha planteado a las residencias de mayores que manden a los ancianos sanos a sus casas. El Ejecutivo cántabro considera que esta es la mejor medida de protección para los mayores. Misma acción ha realizado Cataluña. ¿Piensa la Junta permitir o pedir a las residencias de Castilla y León que hagan lo mismo? ¿Comparte la Junta que mandar a los mayores sanos a sus casas es la mejor manera de protegerlos? Bueno, familia, junto a la Consejería de Sanidad, lo que hemos recomendado desde el primer momento es que hay que hacer valoración caso a caso. Si la persona está enferma, evidentemente no. Si la persona tiene un contacto directo con una persona enferma, se tiene que quedar en aislamiento, es decir, tiene que quedarse en el centro. Y en cuanto a las residencias, si hay personas sanas que no tienen ningún síntoma y que no han estado en contacto, se evalúa caso a caso. Hay que valorar también si el soporte familiar puede ser el más adecuado y también hay que valorar lo que hemos dicho muchas veces en el caso de que el paciente se vaya, el residente en este caso se vaya a un domicilio de familiares, no podrá volver hasta que se acabe el estado de alarma y los tiempos de seguridad que se vayan marcando. Sonia Díaz, Europa Press. La Comunidad de Madrid ha quitado las competencias de las residencias a familia y servicios sociales para asumir la sanidad. ¿Se plantean algo similar en Castilla y León? Bueno, esta pregunta es la que le corresponde al presidente porque quien ha tomado esta decisión en Madrid ha sido la presidenta de la Comunidad. De momento, aquí existe una colaboración absolutamente estrecha entre las consejerías. Gorka Ruiz, Agencia EFE. Más allá de las cifras, ¿cuál es la situación general de las residencias? ¿En qué situación legal se encuentra la residencia intervenida por la Junta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León advirtiera al Gobierno regional que no puede validar un borrador? ¿Cuándo va a tener la Junta la orden preparada? ¿Se paraliza así cualquier tipo de posible intervención de más residencias hasta que esté lista la orden? Bueno, la intervención llevada a cabo por la Consejería de Familias se hace de acuerdo con las atribuciones conferidas por una orden dictada por el Gobierno de España y no tiene ninguna relación con la decisión del Tribunal Superior de la Junta de Castilla y León. Sí, Adrián del Cura de Soria Televisión. Además de las residencias de los Royales y Ángel de la Guarda, ¿se están realizando contrataciones de personal en otras residencias? La Consejería de Familias nos contesta que sí y está en colaboración con nosotros y se está tratando de reforzar las plantillas en las residencias de mayores, en toda la comunidad, especialmente en aquellas que más están sufriendo la incidencia de la enfermedad por COVID-19. Se está contratando personal en aquellas que van teniendo más necesidades, pero encontramos muchas dificultades por la carencia de personal cualificado. También se está ayudando a las residencias privadas en este tema en la medida lo posible. Vamos ahora con las preguntas que han ido entrando a lo largo de la rueda de prensa. Se las realizaremos indistintamente a ambos. Ana Santiago, el Norte de Castilla. ¿Cuándo va a comenzar a funcionar el hospital de la Feria de Valladolid? ¿Se ha conseguido ya el personal para atenderlo? ¿De cuántas camas dispondrá finalmente? Bien, la hipótesis inicial de trabajo son 200 camas con posibilidad de llegar a tener 300 camas. El lunes este hospital estará preparado. Si fuera necesario, y repito, este es un recurso de emergencia en el que se vaya superando las capacidades de los centros, se podría empezar a utilizar a partir del lunes. En cuanto a los profesionales a contratar, estamos ahora mismo cerrando el tema para intentar tenerlo cerrado lo antes posible. Ricardo García, El Mundo de Burgos. ¿Cuántos ancianos evacuarán a Aranda de Duero de la Residencia de Adrada de Aza? ¿Son los que están afectados o en aislamiento? ¿Se concentrarán en una única instalación o se reparten entre varios centros? ¿Cuántos casos de afectados se han encontrado? ¿Se puede hablar de negligencia de la residencia? Bueno, yo por desgracia a esa pregunta no voy a poder contestar, pero se la vamos a trasladar a la consejería de familia para que cuando puedan la respondan. Carolina Tabanera, COPE Castilla y León. El ministro de Sanidad asegura que no pudo cancelar las manifestaciones del 8M porque eran competencia de las comunidades y admite que los contagios estaban descontrolados dos semanas antes. ¿Recibió alguna instrucción la Junta para que no se celebrasen esas concentraciones? Ustedes llevan reuniéndose con el ministerio desde el mes de enero. ¿Cuándo detectó que estábamos antes ante una posible pandemia? Perdón. ¿Hubo una respuesta ágil? ¿Y ahora? Bueno, vamos a ver. Bueno, para empezar, quien determina las manifestaciones o no es la delegación del Gobierno. Entonces, y luego lo que está claro es que yo creo que este no es el momento de intentar ver si se hizo, si no se hizo, si qué se hizo, si cómo se hizo. Yo creo que ahora es el momento de que todos estemos trabajando juntos para intentar solucionar solucionar el problema. Evidentemente, a posteriori todos los análisis siempre son muy fáciles de decir, uy, se tendría que haber hecho. Lo que está claro es que en algún momento cuando se empezaron a tomar decisiones había gente que nos decía que éramos muy alarmistas. No es fácil, estas situaciones no son nada fáciles. Y pasado el tiempo es muy fácil decir por qué no se hizo. Lo que sí que es verdad es que en nuestra comunidad hemos estado siempre muy atentos y siempre hemos intentado de alguna manera transmitir en el Consejo Interterritorial la gran preocupación que teníamos y que creíamos que era importante el intentar aplicar todo lo que nos dice el Consejo Europeo de Control y Prevención de Enfermedad, que ellos indicaban cuáles eran las mejores medidas para no avanzar. Y por eso nosotros hicimos el aislamiento, el cordón sanitario en Miranda, en aplicación de ese tema. Carmen Tapia, Diario de León, a la consejera de Sanidad. Ante la denuncia del Colegio de Médicos de León para exigir medidas cautelarísimas, ¿qué acciones va a tomar para garantizar la salud del personal sanitario? Bueno, es evidente lo que he dicho antes. No es el momento de hacer medidas cautelarísimas porque esto podría parecer que nosotros no estamos interesados o que realmente para nosotros no es la prioridad fundamental. Nuestra prioridad fundamental son la población de Castilla y León y la seguridad de nuestros profesionales. Y eso lo puedo garantizar y lo garantizo desde el momento uno que esto ha aterrizado en nuestra consejería. Estamos dedicando todos los esfuerzos. Hay un problema de stock a nivel mundial. Hemos tenido una rotura de stock y estamos trabajando día y noche para conseguirlo. Desde hace mucho tiempo. Y no porque se nos solicite por medidas cautelarísimas. Yo creo que el momento no es hacer estos movimientos. El momento es preguntarnos todos y cada uno qué puedo hacer para solucionar los problemas, cómo puedo ayudar. Yo creo que esto no va a adelantar ni hacer nada a favor de que lo podamos solventar. Lo que está claro es que en esta semana esperamos que vaya llegando material, que nada más que llegue el material lo vamos a solucionar. Porque vuelvo a repetir, si alguien está preocupada, si alguien está preocupada por la seguridad, los profesionales, puedo garantizar que soy yo. Pero yo, y cuando digo yo, es en nombre de toda la consejería y de todo el gobierno. No creo que haya ni una sola persona que no esté dedicando intensamente todos los esfuerzos a conseguir poder hacer que nuestros profesionales estén seguros y nuestros pacientes estén lo mejor tratados posibles. Eso lo puedo garantizar. Sergio Villardón, de Salamanca, 24 horas. ¿Le preocupa la situación de Salamanca? Los casos no dejan de crecer pese a llevar dos semanas de confinamiento y es la provincia con más contagios y muertes de Castilla y León. ¿Cree que tiene incidencia la cantidad de madrileños que no han respetado el confinamiento y se han marchado a sus segundas residencias situadas en esta provincia? Hombre, lo que sí es evidente es que cuando uno analiza dónde tenemos más casos, pues Salamanca está, está Segovia y luego están aquellas zonas que están más cerca de la Rioja y del País Vasco. Es decir, que evidentemente ha habido una transmisión y evidentemente por eso a nosotros nos preocupaba. No se puede cortar solamente el que estemos, no vayamos a los colegios o no vayamos a las universidades, sino se hace al mismo tiempo la medida que más impacto tiene, que es la cuarentena social. Por eso nosotros pedimos que era muy importante la cuarentena social, era muy importante limitar la movilidad de las personas y que nos hayamos ido a la segunda residencia. Si no contentos con eso, nos vayamos a los bares y estemos paseando los unos con los otros, pues eso evidentemente no tiene nada que ver con una situación de alarma. Esto es serio y hay que tomárselo muy en serio. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. También para la consejera. Los médicos denuncian que la situación de la falta de material es insostenible, tanto que les han demandado ante lo contencioso a través del CESM y de los colegios de médicos y culpan a su gobierno, no al de Sánchez. ¿Qué le parece esta denuncia de sus colegas? ¿Le sorprende? ¿Qué va a hacer para frenarla y está en condiciones de garantizar al 100% la protección de los profesionales sanitarios? Pues francamente me sorprende y además me duele. Me sorprende porque no tiene nada que ver con los mensajes a nivel privado que me llegaban de apoyo y de decir estamos contigo, lo estáis haciendo bien, os mandamos el apoyo. No tiene nada que ver con esto que se está planteando ahora. Entonces, a mí me llama la atención, pero vuelvo a decir, el enemigo, les aseguro que no somos nosotros. El enemigo se llama coronavirus y la única manera que vamos a tener de poder combatir es estar todos juntos. Estas cosas yo creo que pueden entrar dentro de la calificación de no sé qué, pero desde luego no de ayuda. Y lo que yo quiero es que trabajemos todos juntos. Yo voy a intentar, evidentemente, por todos los medios, por todos los medios, que nuestros profesionales estén seguros. Están llegando ya materiales, ya aparecen nuestros profesionales mucho más seguros. Y desde luego mi obsesión es que esto llegue lo antes posible. Y es mi obsesión y es la obsesión de toda la consejería, de todas las consejerías y del gobierno entero. Y puedo garantizar que hay muchas personas de este gobierno que se pasan noches enteras también, también, llamando por teléfono, intentando cerrar vuelos, intentando tener material. Por lo tanto, si nos quieren ayudar, por favor, ayúdennos a buscar ese material tan preciado para todos nosotros. Yo creo que hacer este tipo de manifestaciones no nos ayudan. Desde luego a mí me sorprenden y lo que pido es la ayuda. Vamos a remar todos juntos. El enemigo y el culpable no es nadie más que un virus que se llama coronavirus. Para el consejero de Cultura y Turismo. Rubén Fariñas, Leónoticias. ¿Cómo vería la Junta la celebración de la Semana Santa en septiembre? ¿Sería partidario de ese cambio de fechas? Bueno, qué duda cabe. Bueno, buenos días, Raúl. Qué duda cabe que nadie, ningún ciudadano de Castilla y León es ajeno a la importancia que tiene la Semana Santa en Castilla y León desde el punto de vista turístico y económico. Pero, como venimos diciendo, veremos las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? ¿En qué momento se levanta el estado de alarma? Y, sobre todo, sabemos que antes, previo al estado de alarma, había una serie de medidas que adoptamos tanto aquí el Gobierno de la Junta de Castilla y León como también el Gobierno de la Nación en orden a limitar el número de personas que debían estar tanto en sitios cerrados como abiertos, evitando aglomeraciones o un número determinado de personas. De ahí que debemos, creo, ser cautos, esperar a ver cómo avanzan los acontecimientos. Y, una vez que tengamos el escenario ya limpio y, de alguna manera, tengamos ya la foto fija de lo que va a pasar a partir de que se levanten esas medidas, podremos tomar decisiones. En cualquier caso, también desde la consejería estamos pendientes de dos eventos que había programados, uno en León y otro en Valladolid. En León, concretamente, el Congreso Nacional de Cofradías y, en Valladolid, el Congreso de Jóvenes Cofrades. Es decir, no somos ajenos nosotros tampoco, ni el Gobierno ni la consejería, a la importancia que tiene la Semana Santa para todos los ciudadanos, en este caso también desde el punto de vista espiritual y religioso. Óscar Rodríguez, Agencia F. El número de mayores aislados en residencias de ancianos ha variado muy poco en el último día, solo un 3,3%. ¿A qué lo atribuyen? ¿Dan por estabilizada la situación en las residencias a la espera de la evolución de las personas ya infectadas? Me encantaría que esa fuera la hipótesis. Me gustaría pensar, yo creo que hay algunos indicadores que nos están haciendo pensar que esto puede estar estabilizándose, al menos la curva no es tan aguda como lo era antes, pero evidentemente, bueno, si este porcentaje de crecimiento sigue así, pues probablemente esa sea la razón. Montse Serrador, ABC. Un juzgado de Aranda investiga responsabilidades penales en la residencia Valle del Cuco. ¿Qué se encontró la gerencia de Burgos en esa residencia? Bueno, a mí me gustaría que lo contestara Familia porque son los que tienen más datos. Yo puedo decirlo, pero igual que del sistema sanitario puedo tener los datos y los tengo aquí, no quiero confundirme. Entonces, yo creo que esa pregunta mejor que la conteste la consejera de Familia. Y hacemos ya la última. Sonia Díaz, Europa Press. Hay muchos ancianos afectados por coronavirus que eran usuarios de los centros de día de las residencias afectadas. Muchos de ellos han fallecido en el hospital o en sus casas. ¿Se ha hecho un seguimiento de estos casos en cada una de las residencias? ¿Se han contabilizado esos fallecimientos y afectados en el cómputo general de las residencias? Sí. Bueno, esto se está contabilizando. Estamos contabilizando las personas que están confirmadas, ingresadas por cada una de las provincias y por cada una de las residencias, los aislados en observación y los fallecidos. Y esta contabilización se hace por residencias y se hace por cada una de las provincias. De acuerdo. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.